El candidato tiene que inspirarse El candidato tiene que tener disciplina Pero sobre todo tiene que creer Que tiene que ir a ver a la gente A su gente, escucharla, tratarla, papacharla Yo estoy convencido, siempre lo digo Que si un candidato puede saludar de mano A todos los electores de su geografía Puede tomarse fotos con el 30 o 40% De los habitantes de su geografía Y además puede estar en el radio seguido Poner unos espectaculares Y obviamente tener una operación Una calculada operación territorial Ahí un incentivo Etcétera Ese candidato va a ganar Desafortunadamente eso es imposible Por el tamaño de los distritos, municipios, estados Y sobre todo el tamaño enorme de nuestro país Entonces lo que tiene que hacer Es multiplicar al candidato Tenemos que multiplicar a nuestros candidatos Al estilo De las campañas territoriales estadounidenses Y no hay cosa más horrible Que le puede pasar a un candidato A su equipo y a su familia Que perder la elección Y eso mayoritariamente ocurre Cuando se nos olvida Que las elecciones se ganan en las calles Y se ganan en las calles Generando redes de activismo Generando células Generando bloques Clubes de amigos Vamos a llamar como sea Una red de activismo Es una agrupación de personas Que creen en un proyecto político Y que por supuesto En un porcentaje importante Van a salir a votar el día de la elección Un modelo de trabajo inteligente Que nos permita Hacer cosas en el territorio Diferentes Y que si bien es cierto Se complementen Con nuestra capacidad mediática Aérea de darnos a conocer Pero que con ingeniería territorial Nosotros podamos Generar esa relación Que movilice el voto